Haciendo mi jale soy como soy, mi flaca me cuida por donde voy Aquí mi raza me conocen por azul, yo soy el blue, yo soy el blue Haciendo mi jale soy como soy, mi flaca me cuida por donde voy Aquí mi raza me conocen por azul, yo soy el blue, yo soy el blue A mi me dicen el azul, destapen la bucana con Red Bull Brindemos por mi jale, por mi vida y mi salud, pa' jalar en donde jalo no ocupa solicitud Lo que se ocupan son huevos y afirma salud Ya les sale a la libre, pero pa' quien me agarren es el business Ni un puto va a venir a decirme como se vive Soy de calibre, soy de los que responde, pues llevo poco tiempo y ya les hice un desorden Le echo ganas, en este jale al chile tengo ganas Y como me llegan en corto se desafanan Hasta la estrella los cuadros de marihuana Yo no les meto un gol, meto dos por semana Simón, de huevo yo siempre he sido felón Nunca me dejo de nadie, me doy un topón Es que casi nunca salgo, yo me cuido un montón Pero si salgo con mi cuadro, si la zumbó mamalón Yo le atoro, mi flaca nunca me ha dejado solo Me aviento el jale con mi primo Memo el gordo Un puño de la buena pa' no quedarme dormido Pura brisita blanca de la que traía el juanío Haciendo mi jale soy como soy Mi flaca me cuida por donde voy Aquí mi raza me conocen por azul Yo soy el blue, yo soy el blue Haciendo mi jale soy como soy Mi flaca me cuida por donde voy Aquí mi raza me conocen por azul Yo soy el blue, yo soy el blue La mota pa' arriba y la feria pa' bajo Haciendo dinero, Simón albercazo Yo no me aguito, siempre puro pa' arriba El Conecto está directo, desde Néctar Lima Hay alguien que me cuida, le digo mi niña blanca Le prendo sus velas, le rezo a mi flaca Ella me cuida a cambio de que yo le rece Cuídame de la envidia, mi santa muerte Siempre con el Memo, vos es mi mano derecha Yo del que me cuido al chile son de las tres letras Costeladea, ni modo que de quien más Salgo encomendado por si los llego a topar Un saludo pa' mi raza, sigo firme en mis labores Pa' mi camarada, mi cuacito, el Pablo Flores Pa' Neo, Wigini, el gordo, aquí la andamos zumbando El de la Silverado Roja, también su cuadro Hay un motivo por el cual nunca me aguito Aquí en mi mente siempre llevo a mis hijos Mis adoraciones por ellos, siempre ando al cien Por mi niño Junior y mi niña Vianney Haciendo mi jale soy como soy Mi flaca me cuida por donde voy Aquí en mi raza me conocen por azul Yo soy el Blue, yo soy el Blue Haciendo mi jale soy como soy Mi flaca me cuida por donde voy Aquí en mi raza me conocen por azul Yo soy el Blue, yo soy el Blue